Las mujeres me decían cornuda a mí, a Diego no le decían nada. Todavía me lo siguen diciendo, ¿viste? La gente esta semana cuando hablaba de Wanda y vos que hablás con tu historia, ¿qué historia? Que fui víctima. Yo no le hice nada a nadie. Janina La Torre es contadora pública, licenciada en Administración de Empresas, estudió arte y es traductora pública nacional. ¿Cómo hizo? ¿Qué pasó en esta cabeza loca para que se dedicara a los chimentos? Janina, ¿qué pasó? ¿Cómo fue? No sé, me encanta. No sé si es el chimento en sí, yo trabajo de mí. Es como que logré creer un personaje y bueno, ese personaje le habla a las mujeres y desde el lugar del periodismo de espectáculos que me encanta. Pero creo que lo que mejor tengo es cómo cuento las cosas. La data es buena, generalmente tengo muy buenas primicias, pero tengo una manera como muy particular de contar y creo que eso es más lo que entretengo. Tenés un modo tuyo de contar. Sí. Que llega. Claro. Y al que se le cortan las historias, te pasan millones de cosas, no estás toda desorganizada, el pelo revuelto, ¿y seguís? Sí, sí, me gusta, me gusta, lo disfruto. Me gusta ser natural, me gusta ser yo y me gusta mostrarme como soy. Al no ser hipócrita, porque viste cuando la gente te dice que soy mala, yo siempre digo que no soy mala, digo verdades que a veces incomodan o digo lo que pienso, viste que el otro siempre está acostumbrado a decirte lo lindo, lo que vos esperás, me preguntás, che, ¿estoy linda? Y si no estás linda, te digo no, pero no es de mala. Vos querías saber si estabas linda o no, yo te voy a decir siempre la verdad. Otra de las cosas es que nadie, a ver, o la adoran o no la quieren nada, no hay grises, o la adoran, la idolatran, la siguen, tiene un montón de fans y de seguidores en Instagram, o no la quieren, es así, no tiene grises. Sí, me parece, y bueno, otra de las cosas que también, todo esto es de mamá, viste que mamá a mí me va floreando y yo le creo todo, pero, ¿tú mamá? Sí, obvio, cuando vos te pasás desapercibido, que le caes medianamente bien a todo el mundo, o te tienen que amar, o te tienen que odiar, siempre tiene que haber como esa cosa, tenés que generar, si no generás nada, para mí sos mediocre. ¿Eso te decía tu mamá? Sí, eso me lo dice mi mamá, y yo... ¿Todavía? Obvio, mi mamá es mi fan número uno, ella ve todo, nos está mirando ahora, lee todo, me explica todo, me dice quién me defiende, quién me critica, ella me pasa tipo el parte diario, todas las cosas, es como mi Google. Podría ser un influencer, Doria, o no. Mi mamá es una genia, o sea que pobre no se sabe enfocar, pero es muy influencer. ¿Tu mamá tiene 82? Dos. No, uno, uno, se va a enojar, uno, 81, va a cumplir 82. Pero sabe todo. Mamá sabe todo, ella me tira cosas, estás hablando de una actriz, dice no, en 1940, no sé qué, en 1940, sabe todo, sabe todo, leyó todo, vio todo, mamá, todo sabe. Ese es un lado muy, muy tuyo también, sos muy apegada a tu mamá. Soy muy mamera, sí, no me imagino la vida hacia mi mamá. Yo me levanto, desayuno, salgo a la calle, y ni bien me subo al auto, viste, con hermanos libres, de Pilar al canal, que es una hora y media, voy a todo el camino hablando con mi mamá, termino el programa, me subo al auto, prendo de nuevo, cómo estuve, y ahora cuando salgo, yo todo el día hablo con mi mamá por teléfono, mínimo 10, 12 veces por día. ¿Te reta? No, es más lo que me pondera, pero también me reta, me marca cuando algo no le gusta, pero hago todo con ella. ¿Qué no le gusta, por ejemplo? No, no le gusta que me lastimen, ella ahora está muy orgullosa de mí, al principio por ahí cuando empecé le daba miedo, viste, vos sos la típica burguesa, yo era una señora casada, con dos niños de Belgrano, colegio inglés, y viste, siempre la gente cuando estás en la tele conocemos de nuestros barrios, a la que está la de la tele la mira medio raro, viste, que creen que son cosas locas, y al principio le daba un poco de miedo, pero ahora ya no, 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 no me reta por mi trabajo, le gusta mi trabajo. ¿No te dice, te pasaste, hablaste de más, se te soltó la cadena, nunca? ese es Diego, no, ese es Diego, mi mamá no, nunca, no, mi mamá le encanta lo que hago, y aparte ella es peor que yo, entonces siempre es poco lo que dije, porque mi mamá iría más fuerte. Es muy zarpada. Sí, y yo soy igual a ella, somos una familia de zarpados, y yo de zarpada en la vida privada, terminé trabajando en la tele. Más de 25 años con Diego La Torre. 28, un montón. Un montón, un montón, y él es el que sí te pone un freno o te critica. Al principio le daba bola y ahora no le doy bola, no, no, me convertí como en un ser que hago lo que se me canta, y está bueno, sí, siempre fui como muy educada, siempre hice lo que quiso mi mamá, lo que hice mi papá, yo tenía que ir al colegio, tenía que estudiar, hice alguna alumna, me tenía que recibir de 800 carreras, era como todos los mandatos y los hice y los disfruté y me casé y fui a esquiar y fui a Punta del Este y me fue bien y la familia tipo, hice todo. Y un día como a los 40, porque yo empecé a trabajar en la tele a los 40, hoy tengo 52, dije, voy a hacer lo que yo tenga ganas y ahí recién empecé a hacer lo que yo tenía realmente ganas, hacer lo que yo quería. Al principio le daba bola cuando Diego me retaba y ahora no, no, lo bloqueo del WhatsApp y todo. ¿A él? O sea, cuando no me gusta lo que me dice, atrevido y lo bloqueo. Atrevido. Sí, muy atrevido. O sea, no sentís ninguna inseguridad, no te da ningún miedo. Listo. No, 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 él le molesta eso un poco la respuesta, pero bueno. O sea que nadie te dice nada, nadie te puede decir nada. No, es difícil, es difícil decirme algo porque si yo estoy convencida, tengo un carácter muy particular, si yo estoy convencida de lo que dije y lo que hice, no, aparte de ponerle, yo digo algo, bueno o malo, las balas vienen a mí, las respuestas vienen a mí, o sea, al otro no le pasa nada, entonces me molesta esa cosa, mi marido es como muy políticamente correcto, él es como muy educado, no le gusta el que dirán, entonces a él le molesta la mirada del otro y la respuesta del otro, a mí te juro por Dios que no, a mí me da mucha gracia que me puteen en redes, me divierte abrirle el Twitter a la persona que me putea y mirarle la foto y le contesto desde su foto, me da como, me divierte, digo que mal tenés que estar para estar sentada en tu casa siguiendo un famoso y putearlo, podés no seguirme, son los que no me gustan o no los sigo. ¿En ningún momento te angustias? No, al contrario, no, no, es que sos muy, mira, mismo a vos o a mí, tenés que ser muy importante para que una señora o un señor ahora te busca en Twitter, se ponga a leerte y te empiezas a insultar sin parar, en esto gastás tu energía de mandarme mensajes diciendo todo lo que soy, salí a la calle, hacía un deporte, trabajá, qué sé yo, hay tanto para hacer. Vos sos personaje porque esta manera de contar que vos describiste perfecto se hizo adictiva. ¿Vos decís? Y hay gente que si te ve en Instagram, pone. Me encanta entretener, la verdad me gusta, me gusta entretener, sí, me gusta entretener. Todos ven tus stories de Instagram. Sí, la verdad que a pesar en el Instagram y en la cuarentena que explotó como mi Instagram, me empecé a dar cuenta que por ahí, claro, lo mío se hizo contar, entretener, me gusta que el otro me mire y yo contarle algo y cuando veo que es divertido voy más fuerte. Pero además son cosas de la vida cotidiana muchas veces. Porque yo cuento lo que me pasa, que es lo que nos pasa a todas las mujeres, ¿viste? Yo odio la frase políticamente hecha de la famosa que te dice mi cable a tierra, mi no sé qué, que habla todo, pero las famosas somos iguales a todos. Vamos al baño, tenemos ojeras, nos hinchamos, hacemos dieta, no es que somos seres perfectos, iluminados. Esto es toda una postura que tenemos. Después me gusta ser como soy. Ese es otro mito, ¿no? Vos lo que haces en tus stories, para quienes no te vieron, es contar todo el esfuerzo que haces para estar linda y para estar sana. Claro, porque no es fácil. Es un montón. Claro, porque viste, vos tenés a Pampita que después de parir va y te aparece espléndida y no es por criticarla. Es mentira, es un esfuerzo, ya se cuidó, hace yoga, hace dieta, se cuida la piel, seguramente no está tan perfecta como la ves, porque una cuando posa y se para sabe meter panza, poner y qué sé yo. Pero es mentira que terminás de parir y la semana estás desnuda, impecable en televisión. La señora que está en la casa beso y se quiere morir, entonces hay que contarle la verdad. Es un esfuerzo estar así, el pelo, la cara, la comida, o sea, yo estoy 12 horas del día pensando cómo hacer para mantener todo esto. Y ahora además haces caño. ¿Pero sabes por qué lo estoy haciendo? No. Mirá, yo fui siempre muy deportista, yo soy o era maratonista y yo tengo una edad también, estoy cansada, pasan los años y cada vez fui entrenando menos, menos, menos. Y la cuarentena y el vino a mí me mataron, o sea, no hay manera, o sea, yo en cuarentena entrené muy poco, tengo buena genética, Dios me ayudó, pero yo creo que entrenar no es solo ser flaca, es estar bien toda, estar, viste, que se te empiezan a caer los músculos y me veo media flácea la piel del brazo y yo me quiero morir. Y como no tenía la vuelta, dos amigas conmigo, no sé, notamos en caño, el deporte es maravilloso, me duele todo, soy un aparato, pero por lo menos lúdicamente, con dos amigas y la profe, con el caño estoy haciendo abdominales, glúteos, piernas, es como para entrenar. Esa es otra parte tuya que es muy simpática, que no tenés nada de miedo, todos los días con una copa de vino. Sí, todas las noches. O sea, no importa lo que te digan. no me importa lo que me digan, nada, a mi marido también le molesta que tome vino, yo creo que todo lo hago para molestarlo. ¿Por qué le molesta? No toma alcohol, toma muy poco en una comida y él cuando pasa me mira como diciendo ¿en qué te convertiste? Porque yo era una nena de agua y ahora de repente estoy tirada con la copa, viste, me falta el rebenque. No, sí, todas las noches a las ocho me relaja, yo vivo muy al palo, viste, y cuando tomo una copa de vino es como que... Muy al palo sería trabajar mucho. Sí, y soy enérgica, sí, o sea, soy intensa, si vengo acá voy a hablar bien y todo lo voy haciendo y cuando son las siete y media, ocho me empiezo a apagar, porque estoy cansada en la noche. Resulta que la tele llegó tarde en relación a las redes con el tema Wanda. Wanda postea en Instagram, nos enteramos de su historia en Instagram, tuvo el país en vilo, al mundo, aparte del mundo en vilo, la única que tenía información era Janina Latorre, o sea que era o el Instagram o verla Janina, el resto eran todos opinadores. todos levantaron mi data, fue hermosa la semana pasada. El tema es que yo creo que Wanda confió en mí, primero pues soy del palo, o sea, la botinera con la botinera se entiende y segundo, según Ángel, que esto se lo agradezco porque él es muy bueno conmigo, él dice que yo soy tan creíble, porque a mí, por ahí me busca el famoso a veces para contarme, yo no soy cartonera de data, a mí eso que hace la panelista común que va llamando al famoso y le pregunto y le tira la lengua, a mí me siento indigna, yo no me prostituyo por una noticia, me creo mucho más que eso. Claro, me llega y cuando me llega algo así empiezo a averiguar, a chequear, pero a mí esto es estar todo el tiempo cartoneando un chisme, no, yo me siento y te cuento cosas maravillosas sin necesidad de cartonear nada, no me gusta, por eso yo creo que soy la uno, porque no ando en el chiquitaje, y bueno, la verdad que con Wanda tengo un gran vínculo, yo también soy muy amiga de Ana Rosenfeld y no la traicioné y la cuidé, porque de hecho no conté todo lo que hablé con Wanda. Pero ya se conocían, eran amigas, habían estado juntos mucho. No soy su amiga, yo considero que mis amigos son mis amigos de la vida, toda la vida, viste que en esto del medio todo, no soy su amiga, pero con Wanda yo tengo un gran vínculo, tuvimos idas y vueltas, yo con todos los famosos tengo idas y vueltas, siempre digo algo que al famoso le molesta, pero yo lo banco, porque no soy falsa, si alguna vez digo algo que a vos no te gusta, no, no digas. No, pero a veces me pasa que no sé, por ahí comenté, opiné y dijo, hasta Janina, es que soy tan honesta que a la señora que está en la casa no le puedo mentir, seguramente algo de Wanda alguna vez no me gustó y lo dije. Ahora, yo lo vi así, no sabía que se conocían ni que había sido a su casamiento, para mí una gran comunicadora como Wanda buscó una buena comunicadora. Es verdad también, puede ser, porque ella tiene otras amigas, es amiga de un montón de periodistas y en el casamiento éramos miles, sí, creo que estuvo, lo hice como una novelita interesante, la cuidé, la protegí, no la traicioné, yo cuido mucho a las fuentes y no traiciono, cuando te prometo, viste en la charla esta que podemos tener en off, lo que te digo que no lo voy a contar, yo no lo voy a contar, me tienen que matar para que lo diga y lo que está autorizado, sí, después a todo le pongo mi sal y pimienta. Pero vos entendés que es Wanda el Instagram y Janina. Sí, nada más. Después no había información. Sí, estuvo bueno, hubo gente, el 90% de la gente me felicitó, me llamó a todo el mundo, Marcelo Tinelli me dijo, sos la mujer del momento, se lo agradezco, está bueno que un par o un tipo que es más grosso que vos, sos el número uno, te llame y hubo gente que me destrozó, nada más que por envidia, o sea, les mando un beso grande, me encanta. Team Wanda, ¿no? Porque estaba Team Wanda, Team China. Mira, a mí en realidad yo creo que soy Team Mujeres, me parece que el malo de la película es Mauro Icardi, el tema delicado, vos no podés salir con el marido de una conocida, está bien, te tiene que cuidar tu marido, pero qué necesidad tenés de ir a empomarte al marido de una chica con la que hablas por teléfono y sos muy amiga de la hermana, me parece que ahí hay un código joven de cabeza abierta de la China que le mando un beso y la respeto que yo no comparto, entonces eso no me gusta, yo soy re tradicional para los conceptos. ¿Wanda es muy inteligente o nos parece a nosotros? ¿O es una gran comunicadora? ¿Qué es lo que hace bien y sabe hacer? Es la mejor, es su, ella inventó un personaje sin un talento expreso, o sea, no baila, no canta, no es periodista, no es locuaz, este, no sé, pero tiene algo que la gente la trae, es fresca, es divertida y siempre su vida fue como un mini reality que ella fue generando desde el canzoncillo de Maradona, el reloj, viste que siempre fue como, y fue armando y de repente esa nenita que se peleaba con una, con la otra, con Evangelina Anderson que también inventaron que eras primas, un día se casó con un jugador de fútbol que era Maxi López, empezó a hacer como, viste el cuento de Cenicienta, la chica que era medio más humilde, que el papá la hacía trabajar, que el papá medio que le sacaba plata y las explotaba y un día, claro, viste ese casamiento divino, se fue a vivir a Europa y después bueno, sufrió, lloró, le metieron los cuernos y se reivindicó, agarró otro más joven, más bello, más lindo, más millonario y siguió, yo creo que las mujeres la aman, esta semana que yo fui guandóloga, yo salí a la calle y la gente me dice, es una genia, la amo, te juro por Dios, yo no sabía que la querían tanto y ella, no sé qué nivel de inteligencia tiene, pero tiene que ser muy viva para llegar a tener 60 millones de euros, haber tenido dos maridos futbolistas y ella no es que es una mega empresaria, o sea, es viva. ¿Y qué le pasó a la gente te parece? Porque la gente se divirtió, se metió en una historia entretenida que la sacó de todos los problemas. A mí no me gustó el final, creo que ella que es tan viva, el final no le... ¿La reconciliación? Sí, no, la manera y tan rápido, ya que ella fue tan viva, como decís vos, que me eligió como comunicadora, porque hay pocas mujeres que son cornudas y que nadie lo sabe y que se lo avisan al mundo, porque yo no lo haría, o sea, yo prefiero que eso no se sepa, a mí me pasó y se supo no porque yo quise sino porque lo contaron y me extorsionaron, yo nunca en la vida me hubiera sentado a contarle a nadie, ahora lo asumo, no me importa y se charla porque aparte yo soy asumida de todo. Entonces ella agarró una historia y le contó al mundo que era cornuda, o sea, una locura. El marido se la borró porque él se la borró y ella lo volvió a poner, o sea, quería que se sepa y dio todas las puntas, el sábado y domingo la gente hacía tejes y manejes hasta que yo el lunes me senté con toda la historia completa, la primicia y la conté. Fue tan maravilloso y tan fascinante el relato que ella armó y toda la cuestión que creo que no le sumó haberse amigado tan rápido y haber escrito esa cosa ahí de que el amor siempre triunfa medio cursi y que la carta que él le escribió que yo la conté y la carta no es para nada maravillosa y ahora está haciendo todo el tiempo historias dándole besos en la boca. Aparece una nena compitiendo con la ex amante. Eso no le sé. ¿Quién es la ex amante? La China o la que le calentaba el chat es lo mismo para ella le dolió lo que vio. Tampoco fue bueno el comunicado de China apoyándose en el tema de género, ¿no? En el tema de género y en el tema del engaño la China Suárez que es más viva que nadie que estuvo con el chico Cabré que estaba casado con Tobal que trabajaba los tres en la misma novela cómo fue con Pampita y Bacuña se sentó en lo real a jurar por los hijos que no lo conocía que no era el amante y era el amante que no tiene que jurar nada o sea y el primer día salió a decir no los conozco y después que los hombres la engañaban que no sabés qué Inexperta creo Claro, que era inexperta y que era un déjà vu como que Benjamín la engañó digo inexperta en la época de mi mamá y la tuya hoy Me parece que eso es lo que nos dice esta historia nos está hablando de una época de un cambio de época Claro, exacto Nos muestra que el cambio de época es decir lo que pasa por lo menos es lo que decidió Wanda Sí, bueno sí, es verdad lo que sí yo no sé si lo haría pero en realidad es que Wanda por ahí también se retroalimenta tiene dos millones más de seguidores su empresa de cosméticos seguramente va a subir la mira más gente ella está para hacer una película de su vida es hermosa la vida de Wanda me encanta yo iría ahí y se la haría feliz Y además era víctima también Es la víctima de la situación o sea que ella es tan viva que logra ponerse como en un lugar de protagonista y de igual la pasó mal lloró estaba destrozada y bueno nada él le explicó ella le quiso creer iban a seguir juntos y me parece bien yo siempre supe que se iban a amigar no me imaginé que tan rápido Es muy atractiva esta historia y yo creo que Wanda sigue sufriendo Yo creo que sigue sufriendo ¿Vos también? Sí O son las ganas de que siga la historia No, sigue sufriendo Ella lo hace y ya la quiere demostrar que está divina y le quiere demostrar a la china que está todo bien y que están recalientes y que esta noche se van a revolcar pero yo creo que ella sigue sufriendo ella está enamorada de Mauro Wanda es una futura diva Es re diva Está muy arriba de las celebrities Obvio es re diva es re diva para nosotros por más que a la cano les guste y no sé por qué algunos la critican es re contra diva no sé por qué algunos la subestiman es viva Wanda llegó un montón o sea más de una quisiera estar ahí Vos nombraste lo que te pasó a vos Sí Porque es inevitable ¿No? Obvio Porque estamos hablando de dos historias de infidelidad Son cosas distintas igual la manera yo no le encontré nada yo no leí nada no leí nada yo creo que a ver a mí me tiene que cuidar Diego porque los hombres que suelen ser boludos como le pasó a Icardi porque viste que hacen todo de manera o que lo agarrás vos o que lo agarra otro bueno a mí me pasó algo yo creo que fue hasta más pequeño pero se hizo muy largo de tres, cuatro meses porque hubo alguien que tuvo necesidad de contarle al mundo que había estado una vez con Diego Latorre y venderlo y a partir de ahí empezaron a pedir guita o extorsionar que fue fea esa parte y yo la verdad que yo soy mucho más grande que Wanda viste que cuando uno va creciendo es menos utópica yo hay cosas que perdoné a los 50 que no hubiera perdonado por ahí a los 25 o a los 30 viste que la vida te va demostrando y no es lo mismo mi camino recorrido con Diego que por ahí se hubiera estado cinco años o diez años casada con Diego o sea cuando ponés en la balanza que también ahí entiendo a Wanda sos buen padre sos buen tipo sos laburador o sea viste hay un montón de cosas yo prefiero que alguna vez me hayan mentido con un polvo y no un tipo golpeador o un tipo avaro o un tipo maltratador o mal padre viste porque perfecto no es nadie entonces vos vas eligiendo con lo que te vas quedando yo creo que el hombre ideal no existe ni yo debo ser ideal hay puntos en común igual ¿no? en las infidelidades es sentirse humillado sí y el perdonar también porque también es en común igual yo creo que nunca perdonas del todo porque siempre está ahí es difícil a mí por la edad que tengo te reitero y los hijos que tengo y la edad creo que me costó menos que a Wanda Wanda es muy joven todavía yo yo nunca yo nunca escribí nada nunca publiqué nada salí a dar la cara y a contar lo que me había pasado a mí porque como yo trabajo yo trabajo de hablar de la vida del otro entonces con lo que estaba pasando si yo quiero ser honesta yo un día me senté y expliqué pero yo podía explicar lo que me estaba pasando no lo que hicieron nosotros pero la gente también somos una sociedad machista las mujeres me decían cornuda a mí a Diego no le decían nada todavía me lo siguen diciendo viste la gente esta semana cuando hablaba de Wanda y vos que hablás con tu historia ¿qué historia? que fui víctima yo no le hice nada a nadie ¿entendés lo que te quiero decir? yo no le hice nada a nadie nada jamás al contrario nunca critiqué a Natacha nunca me metí en nada que la podría haber criticado por todo lo que nos hizo me quedé siempre muda pero nunca ni le conté al mundo ni tuiteé ni instagramé ni le di un beso en la boca a Diego ni anuncié en conferencia de prensa que me había arreglado todo lo dejé para el adentro nadie sabe lo que pasó adentro de mi casa esos meses largos que duró todo muy largos pero me impresiona lo que dijiste recién que uno no termina de perdonar no, no terminas de perdonar nunca siempre va a estar ahí sí sí el tema yo creo que perdoné a ver no es que todo el día estoy ni lo reprocho pero te duele porque aparte a veces a ver eso sí me joroba cuando yo estoy en un por ejemplo el otro día a veces me pasa que estoy en la tele viste cuando el periodista no tiene recursos para discutir o la panelista de turno o la invitada de turno y vos le ganas yo soy muy discutidora y soy de ganar la discusión me saltan con el cornuda yo digo es tan bajo caer en eso no sé como decía y vos de qué hablás y vos te metieron los cuernos que no sé porque te pasó algo en la vida no podés hablar de nada o sea y ahí es donde yo agarraría y lo mataría porque es el único reproche que yo encima sí ahí me da bronca tirame una mía ¿me entendés? porque mías no tengo eso un poco me molesta otra cosa que pasó en los últimos tiempos con tus instagrams es que te enojaste mucho con Alberto Fernández porque no había vacunas porque no se podía viajar porque no podías ver a tu mamá yo siempre estuve enojada con el kitchenerismo yo viste como me voy animando a todo ahora me animo también a decirlo hubo un momento que te sacaste una foto con Alberto Fernández sí porque lo conozco me cae bien él como persona yo lo conocí en la mesa de la nata cuando trabajaba con la nata que en ese momento él estaba peleado con la gente del gobierno y cuando él venía a la mesa todos lo maltrataban y le hacían unos reportajes horrorosos y yo era más o menos como él me divertía viste el es Ariano como yo era un tipo que iba fuerte en Twitter que a mí me divertía como personaje olvídate yo hacía periodismo de espectáculos y tenía como un buen vínculo con él hablábamos en Twitter buena onda qué sé yo y cuando y siempre tuve el teléfono alguna vez hablé pero en buena onda nunca nada al contrario súper simpático porque él era como yo viste que era muy peleador en Twitter con la gente cuando no era presidente y cuando asumió lo felicité y hace poco este año este año fue no pues yo era con la pandemia o fue el año no el año pasado antes de la pandemia le dieron la identidad de género a una chica trans le dieron su documento y qué sé yo y nos invitaron a un montón de periodistas entre ellas yo a participar de la ceremonia supongo que para después contarla y qué sé yo y bueno y ese día estaba nos invitó a tomar un café y estuve con él y me saqué una foto él como tipo yo separo el presidente y el tipo a mí Alberto como tipo me tomo un vino es un encanto pero como presidente como presidente estuviste muy enojada todos los días todos los días estoy siempre enojada en Miami me agarró ese enojo de esa cosa injusta de no dejarte volver y no hablo de mí yo gracias a Dios me puedo quedar lo puedo pagar vi gente que no tenían nada tirada en aeropuertos que me venían a buscar a mí como si yo fuera no sé una salvadora que no lo soy yo hablaba me pareció tan me parece tan una bajeza que un país porque te quiere hacer pagar el peaje de que por ahí vivís de manera diferente y no haces lo que ellos quieren porque acá hay una gran parte del gobierno que tienen como un autoritarismo cuando hablas de máximo de todos ellos que pretenden manejarte que no gastes el dólar afuera porque viste que cuando estás en Twitter el que es kirchnerista te dice y vos que ganaste la plata en Argentina y te la vas a gastar afuera la plata es mía me la gasto viste que hay como una bajada de que el que va afuera odia el país una cosa rara y ellos un día cerraron las puertas y no dejaban volver a la gente es anticonstitucional o sea déjenos volver métanos en un hotel pónganos un barbijo nos dan una vacuna nos aíslan pero vos no podés no dejar entrar a los ciudadanos a un país eso me parece un horror duró mucho tiempo mucho tiempo y con la foto que te parcheó la foto de cumpleaños de Fabio Leche que se aburran de nosotros que eso fue como el vacunatorio VIP o sea que hay una doble moral que ellos pregonan algo nos amenazan nos obligan nos tenemos que vacunar nos podemos salir a la calle tenemos que hacer cuarentena porque viste que los políticos no hacen cuarentena el barbijo el tal y el cual no podés venir de afuera no podés ir a Miami no nada viste que cuando ibas allá a cuarentena volvías no podés trabajar porque aparte el viaje era extenso yo pido un mes de vacaciones es un mes y 15 días porque cuando volvés si no tenés que tener menos vacaciones hay gente que no avisaba que se iba de viaje para que no hacer la cuarentena viste y de repente vos ves que en la casa de la mujer que me parece una impresentable con todas las amigas sin barbijo en un lugar sin ventanas abiertas comiendo tortas champán en una casa que no es de ellos es la casa que nosotros pagamos para que el presidente viva porque si no andate al departamento ese que vivía en Puerto Madero que le prestaban y que ahí haga orgía si quiere burlándose de nosotros ella con cara de nada me parece aparte ella como primera dama una chica que no tiene que no tiene empatía viste que cada rato muestra fotitos con ositos con florcitas como que el mundo se estaba muriendo la gente se moría de COVID y ella mostraba las flores que le mandaban o sea loca guardate callate no muestren las flores la gente se está cagando de hambre y de COVID pero con él no te terminaste de enojar o si con los dos con los dos con los dos con todos ellos si con todo me parece un horror el festejo del cumpleaños me parece un horror los amigos los invitados y me imagino que eso es una foto de un momento ¿sabes lo que habrán hecho ahí adentro de cómo se habrán reído nosotros no nos podíamos juntar hay gente que no vio el padre ocho meses o sea y ahí había mozos camareros evento comida catering no votaste Alberto no lo voté ni lo votaría nunca voté un kirchnerista ni votaría un kirchnerista no coincido en nada voté voto la contra en su momento lo voté a Mauricio que también me equivoqué no lo volvería a votar así que bueno este año me va a costar más ¿no sabes todavía? no, no sé aparte es horrible vivir en Argentina votás oposición porque votás lo que queda tampoco es que votás convencida no es que decís bueno voy al hijo porque yo coincido con esta línea de pensamiento porque por ahí con la línea de pensamiento que yo puedo coincidir no tiene tanto voto entonces sentís que es tirar un voto o sumarle más según a las alianzas que hagan después es difícil votar en este país no es fácil porque vos yo sé lo que no quiero pero de lo que me ofrecen no hay nada que tampoco me encante ¿y qué les pasa a tus hijos que están en esa edad en que pueden fantasear con irse afuera ¿lo hacen? no, por ahora no pero si fantasearan me encantaría que se vayan afuera los dos sí, me encantaría por ahora no ¿te define la palabra panelista? no ¿y cómo te decimos? no, Yanina ya soy Yanina pero dicen la panelista sí, no me molesta pero creo que soy más que una panelista comunicadora me gusta eso que me dijiste vos me gusta soy una gran relatora relatadora de cuentos viste Diego es relator de fútbol y comentarista y yo del espectáculo Yanni ¿pediste disculpas alguna vez? ¿llamaste a alguien y dijiste ay no debía haber dicho eso? sí, sí cuando lastimé a alguien porque el otro día Jimena mira a Jimena Varón le molestó algo que yo dije que fue un chiste pero yo entiendo que en mi humor ácido ella fue a comer un asado a la casa de Marcelo Tinelli y fue con Momo con el hijo y lo dejó y se fue a bailar a la Breche con Lizardo Ponce y yo dije ay que atrevida mira a esta mujer que va a comer yo le hice un chiste ahí hablando con Ángel en buena onda y ella entendió que le dije mala madre y la verdad que eso no fue lo que quise decir no le gustó me lo reprochó en vivo y la escribí y le dije mira la verdad o sea yo cuando me equivoco me equivoco esa fue la última vez la última pero sí igual es difícil que yo pida disculpas cuando es con un niño una maternidad porque a mí se meten con mi maternidad no me gustaría y yo considero que ella es una mamá sola y que cuida mucho a su hijo son las únicas personas que te pueden decir algo después lo bloqueas a Diego pero son Diego Dieguito Lola y Dora nadie más no a mis hijos no los bloqueo nunca a mi mamá tampoco a Diego padre lo bloqueo y igualmente tampoco dejo que me digan mucho la que más escucho es a Lola pero mis hijos son divinos me dicen que soy una genia son divinos la comunicación ahora es Instagram sí ahora creo que sí bueno ahora hay un montón de plataformas nuevos para gente joven Twitch un montón que eso ya no entiendo nada la verdad soy neófita total pero para mí la reina del Instagram me siento una influencer vieja y no le tengo miedo a la palabra vieja ni ser grande ¿por qué tengo 52? me hago mi 53 estoy pasada pero no importa le pongo toda la onda es una cantidad de seguidores gigantes no sos vieja no yo sé pero viste a mí lo que me gusta es que no soporto las mujeres de nuestra edad que se hacen las pendejas viste la que tiene 50 y quiere tener 30 o 40 la edad la tenemos la vivimos la disfruto y se la cuento al mundo no me gusta bajarme años a ver yo sé que sos contadora que estudiaste arte y traductora y bla 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 no sos psicóloga pero te la tengo que preguntar ¿el sexting es infidelidad? para mí no no o sea el chateo el la seducción no no a través de Whatsapp yo creo que los teléfonos los Whatsapp los Telegram los Instagram todas estas plataformas ayudaron a que el pajero se potencie es como cuando te comprabas la Playboy y la mirabas o mirabas no, porque estás hablando con alguien bueno uno se imagina ¿te puedo contar una anécdota medio aguarra? escucha cuando eras joven con Diego no voy a decir ninguna mala palabra esto era así en España había unas líneas hot que vos llamabas o sea o sea te ponían ¿viste que hay como esas que te ponen esas chicas todas desnuditas te ponen llamame al 0800 y vos llamabas y te masturbabas o con una es lo mismo que el sexting y un día me acuerdo que estábamos con Diego viendo la tele y le digo ay llamamos éramos chicos tenemos 26 años mira el idiota de mi marido si llama a él y le dice él creyó que era un menú hola si llamaba para masturbar no fue hermoso no esto es como estás vestida es un tipo serio claro digo pero querido esto es como estás vestida que tenés puesto tengo una bombacha roja la mina te miente porque está en la casa comiendo un pancho mientras un tonto le paga 10 dólares para masturbarse pero a esa mujer no la ves pero eso es el sexting de hoy esa infidelidad es una fantasía deja que sigan teniéndola si igual la infidelidad es lo que cada pareja firma el contrato hay gente que le molesta que mires a otro o sea para mi dolor es que el tipo se enamore que establezca un vínculo que haya algo más de me gusta tu culo creo que después del cenicero de Susana Roviralta no hubo algo tan interesante sobre este rubro vos que pensás puede ser ese cenicero que hablamos meses si eso fue hermoso te acordás que estaba el país en vilo que uno prendía la tele y todos los días era ver que largaba y el tipo y la otra y la novia y el video y cuantos millones le iba a dar porque fue el primer divorcio le dio como 7 millones de dólares es un montón por haber hecho nada bueno algún día muestra un poco más el lado bueno que tenés más no pero me gusta la gente lo sabe en mi Instagram soy yo y después soy combativa pero me parece bien yo estuve siempre muy reprimida entonces ahora tengo que pelear todo lo que no pelé nunca gracias por el tiempo no gracias por invitarme sos una genia para mi es un honor estar acá